11 partidos con el Inter en todos, un gol o una asistencia como mínimo, Leo Brazos se enjarra, busquen la barrera falsa, ahí va Leo, por arriba, por arriba, por arriba, 31 países distintos haciendo goles para Leo, será Canadá el número 32? el equipo de Roja, no podía Quito, Vincen de contra, Vincen de contra, le corre a Duke, le corta a Duke, ya lo vio Vincen, para Duke, para Duke, para Duke, para Duke, para Duke, se termina la jugada igual, Duke, le cambia gol, goooo estaba habilitado, acá cuando sale el pase, a mi me parece que probablemente está adelantado, que es que es muy apretada la jugada, vamos a ver que dice el VAR y vamos a ver si, para Vincen que baja a campo propio, corre como un loco el Chelo Wegan, Álvarez al medio para Vincen, que jugada papito ahí va Lassi, Lassi, ya está Toy, ya está Toy, primera Vincen, a golazo, recontra golazo, gol, Vincen, Montreal le gana al Inter, 12 a 0 el descontrol de Vincen, saliendo lejos y tarde, y de atrás lo termina apagando el Inter, manier, rechazo angustioso del fondo del Inter Sí, si nos están viendo en el 360, que se manqué, cuando empezó a tener un poco más la pelota al Inter Miami y adelantarse en el campo y parecía estar en el mismo momento del partido, pero 1 a 0 de una contra, el capitán de la cancha era Xavi con Yeratouré y con Iniesta, de taco adentro del área y gol de Messi y hoy hablábamos con Courtois, mirá, le va a quedar la pelota a Messi y todo el peso del golpe le viene en la pierna izquierda cuando la tiene apoyada por eso el dolor y la presión sobre la rodilla, preocupación ahora con esto de Messi Sí, sí Ahí va Mate ¡Ruja! ¡Gol! Zurdazo por arriba de una barrera de tres hombres el árbitro, el arquero no arma una barrera muy grande porque entiende que tiene tiempo pero es tiro de esquina y no llega a tocar la pelota Buen primer palo, casi en contra, ¡Solidol! ¡Gol! Montreal 2, Inter 2 De hecho la peina Duke en el primer palo Para Rojas, el pase buscando a Kremas, que pelota le puso Rojas ¡Va Vinca, Va Vinca, Va Vinca, Va Vinca, Va Vinca, Va Vinca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se muerta el tercero! ¡Inter 3! ¡Montreal 2, V A Vinca, Vigna! Hay dos pases de Rojas que marcan por completo la jugada, es verdad lo que decía, se queda sin piernas ¡Gol! 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 ¡Gol!